El triatlón es un deporte duro, muy duro, tres disciplinas y una sola meta, ser y mejor. Trabajas con todo tu cuerpo, pero sobre todo forjas el carácter para robar tiempo al tiempo, sobreponerte a la soledad, al frío, al dolor, la fatiga. A ver, tipo duro, a comer tierno. Por sus características nutricionales, Ternera Gallega es el complemento ideal para un estilo de vida saludable. Pero también, por su sabor, su jugosidad y su extraordinaria terneza, un regalo para los sentidos. Ternera Gallega. Pura ternura.